Pues gente sean bienvenidos a este nuevo video de este día a su canal conocido como Alvear Vlogs El día de hoy está del lado de una leyenda viviente Ay, más o menos, ahí más o menos le echamos ganas Esto es Uñiga el orteño de este lado raza Y un saludo para todos los que nos están viendo de aquel lado Miren como tienen a los hombres aquí Todos acabados, todos chupados La mirada opaca, las orejas caídas Pobrecito, ¿verdad, compadre? ¿Verdad, compadre? ¿Esa es tu vieja, la griñuda? ¿Y así? Ah, esa es tu hija Ah, acá Mira, no, güey, por eso la tienes con cadena, ¿verdad? Y sentadita ¿Qué le dices? Sí Sí Compadre, cuando giras tantito jarabito Con todo gusto te convido, güey Un chingre de No me lo voy a acabar yo solo Si así ya estoy arrependejo, no puedo ¿Para qué te cuento? No, no te cases nunca Porque esa es la promesa, güey La promesa de la preparatoria Es que ya quiero coger gratis ¡Ajá! El palo más caro de la vida Y luego ni coges y acabas pagando Y me dice la gorda A veces el cabrón a la gorda Hace mucho no cogemos Y le digo ¿Hemos? Te lo juro, güey O sea, tú pédate ahorita Tómate otra, por favor Este, ese de la cerveza Llévalo un six Allá, por favor Este Ya hasta me apendejé todo Como soy casada con una de estas Ay, güey Porque además Así son, güey No se callan Así, güey Como tienen mucha caja de resonancia Allá Ay, pues de puta madre Parece un tonoloche Ya ves que suenan así Yo por eso les digo Jóvenes Cuando busquen una mujer Para sentar cabeza Decía mi abuela Para casarse Búsquense una gorda Es el consejo que doy Porque su tío El norteño Soy La chupan con hambre Cabo, de verdad Hasta le echan salsa Verde crema y cebolla ¿Verdad? Primero un auxilio Paramédico Usted, compañero Usted es paramédico Más bien usted va Para la Cruz Roja Más bien le está pidiendo Un paramédico Usted Tres pinches meses, güey Tres pinches meses No, manches, güey No me aguanté, barrio La neta No me aguanté, güey Si yo antes de ya Mi vieja Gorda, guandaja Y celulítica Al mes y medio De estarme aguantando Güey Así me estaban saliendo Pinches mecánicos Del taller Sin mi permiso, güey La neta Pinches mecánicos Se los estaba aventando En su Facebook Un día mi vieja, güey Y en el refri Que se agacha Por el yogur Y yo luego, luego Dije Patricio Busca a tu amigo No manches, carnal Y por esa acción Te corrieron los cristianos De él, güey Y por esa acción Me corrieron los del Soriano Pues gente Sean bienvenidos A esta nueva vienes Y a su canal Conocido como Alvear Vlog Salido Y está del lado De una leyenda Viviente Ay, joder Más o menos Ahí más o menos Le echamos ganas Esto es suya El norteño De este lado Raza Y un saludo Para todos los que Nos están viendo A aquel lado Oiga ¿Cómo ha sido Este trayecto En su carrera Del compayito? ¿Cómo lo define Del compayito? Híjole Yo siempre he dicho Que el compayito No fui yo O no soy yo Porque yo creo Obviamente A reserva De lo que usted Opine allá Que pues el compayito Éramos un equipo De gente Estaba Javier Alarcón En su momento Raúl Orbañanos Toño de Valdés Enrique Burak Estaba Miguel Gurwitz Ricardo Peláez Éramos un montón De gente Que obviamente Todos de una De otra manera Aderezábamos Un pastel Y el compayito Pues era una especie De cereza Pero no Yo no creo Que el compayito Haya sido Lo importante O lo principal Eso es mi concepto Eso es mi pensar Este Lamentablemente Pues todo ese equipo Ya se Se desintegró Y pues obviamente Ya Es ciclo De deportes Gracias a Dios Se acabó Pero fue icónico Marcó Marcó mi vida Al menos Yo lo veía a usted Ah si Tú porque estás bien tonto Por eso tienes este blog Pero no Y fíjate que mucha gente Me ha dicho eso Y yo la verdad Es que agradezco mucho Porque además Yo siempre he reconocido A la gente que trabajó En mi equipo de trabajo Eduardo Tepichín Uno de los grandes comediantes De México Del dueto Los Tepichines El era escritor Lo sigue siendo Eduardo Tepichín En su momento Hubo muchos Este Productores Como Luis Segura Al final Esta producción La cerró Fernanda Fuentes El camarógrafo También Oscar El editor Mucha gente También El que hacía La caracterización La gente de vestuario Caracterizadora Juan Manuel Méndez Niño La de vestuario Era esta niña Que se llama Mónica Entonces Era mucha gente Que trabajábamos Justamente Para que viniera A futuro Una opinión Como la que tú tienes Y yo en nombre De todos los compañeros Yo agradezco mucho Esas muestras Porque otra vez No soy yo Éramos muchísima gente Como la pobre flaca Que tienes aquí Deteniendo la cámara Ya le están temblando Los brazos Porque pues se ve Que no come ni madre Por eso tiembla El batoma Porque pues tiene debilidad Ella Oiga ¿Cómo define Al norteño? Híjole Pues fue el primer personaje Que sucedió en mi vida A raíz de El concurso Riatatán Fernando Arau Que hizo Riatatán Nos pidió a todos nosotros Que hiciéramos un personaje Porque ahí viene la pregunta Nos decía Fernando ¿Cómo se llama? Dime el nombre de Capulina ¿Cómo se llama? Gaspar Enaine ¿Cómo se llama? Cepillín Tampoco te lo sabes Este señor se llama Ricardo Exactamente Y cómo se llama Ahí sí fue donde yo Val y madre Cómo se llama La guayaba Y la tostada Entonces decía Fernando Arau ¿Sabes que la gente Se acuerda del nombre Del personaje? Pero no del nombre Del actor o la actriz Entonces Búsquense un personaje Ahí nació el norteño Ahí nació La chupitos Ebelio Convechica Que ya no está entre nosotros Ahí nació Luis Manuel Ávila El que ahorita conocen Como Junior de los peluches En aquel entonces Se llamaba Librado Su personaje Entonces Hace muchos años Nació el norteño Y el norteño Sin lugar a dudas Es el papá Biológico Del compayito Porque gracias A todo lo que transcurrió O lo que vivió el norteño Entonces el compayito Pudo tener Esa velocidad Este Para respuesta No creí que iba a decir Que el papá de Jota Jota No, no, no No, no El papá de Jota Es un señor Que se llama Papá Pitufo No, no es cierto No es cierto compare No, no te creas Es broma Es broma Sí, además ya me pagó Ya tuvimos el gusto Ya no hay deuda Ya no hay deuda De platicar Y eso fue Fue algo que marcó Sin duda Su carrera también Lo del Jota Jota Pues es que fue algo muy Porque además Sabes que acabamos De festejar el cumpleaños De él Fue el 8 de febrero Y yo estuve con él Le llevé un regalo Y sabes que Pues te lo voy a decir Así como es mi compadre Yo le llevé Un regalo Para su nariz Unas Unas lociones Le llevé una Que se llama One Million Que es una loción Muy rica para caballero Y luego Hay una güey Que es de Jean Paul Glutier O algo así Que es el busto De un hombre Es una loción Muy muy rica Entonces yo le dije Al Jota Jota Oye güey Es que te traigo Algo para la nariz Ay no seas mamón Y el Ay no seas menso Son lociones Y no sé qué Pero no Yo a mi compadre Lo aprecio Lo aprecio mucho Porque gracias a él En mi vida Jamás Volví a prestar dinero Oiga ¿Cuál es el momento Más feliz Que usted podría decir Que ha sido En su vida Ahorita El presente El hoy Sí Sí Porque yo lo mencionaba Hace ratito En el escenario Mi papá ya no amaneció Mi papá quedó Dormido Y ahí quedó Y entonces a mí eso Yo aprendí ahí Que hay una posibilidad De que yo mañana No amanezca De que esté así flaco Y me estén temblando Los brazos Y entonces ya no llegué Yo al mañana Entonces disfrutar Y agradecer Lo que tenemos En este instante Fíjate que ayer Nos tocó un escenario Muy difícil En Tabasco La gente La verdad es que Estaba muy dispersa Hablando entre ellos Un escenario Donde habían muchos jóvenes Estaban con música Ponchisponchis O yo no sé Cómo se diga Hoy día El Ponchisponchis Y de repente Les cortan la música Y a ver Escuchen a este pendejo Y pues no sucedió La gente ya tenía Algunas copas encima Estaban en la fiesta Y fue un escenario Muy difícil Pero lo logramos A final de cuentas Surgió el espectáculo Tuve que cantar Unas canciones De macho corridos Porque la gente Estaba muy bronca A diferencia de ahorita Que fue De ninguna manera Un show familiar Pero pues sí Un show donde la gente La gran mayoría De la gente Se quedó Nadie salió Salieron Yo creo Ni diez personas salieron Pero allá Al paso del tiempo Y así de que Me enamoraba De una gorda Así Nada más porque Le dio miedo Y corrió La gorda Oiga ¿Cuál es el peor día De su vida? Ay pues cuando yo le dije A mi mujer Que no votara Por Andrés Manuel Oiga Hay que proponer A Jera A Jera El tío Esto parece a mi tío Me trae mis tenis Fila Decía el güey Oiga Eso se volvió Se volvió Icónico Y justamente De ahí viene Lo que yo mencionaba Hace ratito En el escenario De ahí nació Es el consejo Que doy Porque tu tío El norteño soy De ahí Ahí nació Ahí se hizo Mirar la frase Le quedó marcada Ahí Se le hizo Icónica Sí Ahí nació Con el Jera Y con Franco Escamilla Con el Franco Escamilla Oiga ¿Cómo se define usted En una sola palabra? Pendejo Yo Yo toda la vida Mi mamá me lo dijo Mi papá me lo dijo Que yo era muy pendejo Me decía Mi papá No salgas a la calle Porque eres lo necesariamente Pendejo Para no saber Cruzar la calle Y te van a atropellar Entonces Yo toda la vida He sido así Y siempre con la gana De tratar de ser Un poquito mejor Para el día que sigue ¿No? El día siguiente Entonces De ninguna manera Tener la verdad Pero sí tener la tranquilidad Yo prefiero estar tranquilo Que Que Obtener la verdad total ¿No? Usted 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 ¿Usted De este entorno Hoy en día La comedia ¿Cómo ¿Cómo la define? Está Hay varios exponentes Hoy en día Que es el stand-up ¿No? Sí Que ha cambiado ¿Cómo ¿Cómo lo define? Pues lo que pasa es que ya hay Nuevas generaciones Que incluso hablan de una manera Distinta Flaquita A mí la primera ocasión Que me dijeron Crush Yo dije Es un refresco de naranja Y güey La gente se rió Ya después me dijeron Que eso en mis épocas Era un amor imposible Un crush Entonces Ya la juventud Tarjeta Y entonces A estas generaciones Que vienen empujando Pues hay que pasarles La estafeta Yo le decía A un compañero Lo que a mí me dijeron Hace muchos años Este Me lo dijo Jorge Falcón Por ejemplo Tú procura Hacer bien Tu carrera Hacerla Inteligente Cuídate No caigas en vicios No caigas en drogas No agarres la fiesta Porque Mientras tú O si tú empujas A mí como comediante Adelante de ti Me obligas A ser mejor que tú Para que no me rebases Y yo dije Ay güey Qué chingón Eso me gustó Si tú Tú empujas Me obligas A yo A avanzar también Y me dijo Yo ya estoy anciano Yo ya voy de salida Y yo sí caí En alcohol Y con mujeres Entonces tú Procura no hacerlo Ok Es una reflexión Para los chicos Que hoy empiezan En el stand up Aquí en Morelos Un ejemplo No hay No se abre la puerta No se acostumbra A abrir el espacio A comediantes Entonces Usted Qué consejo les da Para empezar a hacer esto Pues yo creo que No es que nos abra el espacio Yo creo que más bien ¿A dónde fuimos a trabajar Con Alma Sureña? ¿Cómo se llama ese lugar? Porque La Patrona La Patrona ¿Sabes que ahí fuimos Con Alma Sureña? Y es un lugar Que presenta comedia Yo creo que también Justamente me decían Oye Hay aquí un youtuber O un influencer Que te quiere entrevistar Y yo le dije Que se espere Porque le tiene que costar trabajo No No puede ser Así fácil Entonces Que me espere Yo tengo que hacer un trabajo Me tengo que poner de acuerdo Con ellas Antes de trabajar Tenemos que ver Que si tenían que limpiar El escenario No sé qué Y no podía suceder esto Ahora Que ya está Que me espere Porque vienen las fotografías Viene gente Con niños chiquitos A tomarse una foto A tomar un video No sé qué Ya se le cansaron las manos A la flaca Ayúdenle Ya güey Ya está Así Pero este Nada es fácil Nada es gratis Pero muy curioso Porque a final de cuenta Las cosas se van dando No ha sido fácil Hacer videos No yo sé Pues se te ve la cara Horrible Sí, claro Pues le agradezco Tengo bastante su tiempo Algo más Algo más que desagregar Invítale unos tacos No seas así Invíteselos Se sintió Va a llorar Oye Chillona No llores Por favor Con todo gusto Yo te invito Los tacos Con cebolla morada Que me pediste Y salsa De la que tú quieres O guacamole Me rifo Pues rosa Yo los veo Otro video No sé cuándo No sé dónde Adiós Ya va a ser con Luis Miguel Ya verán O con Usher En un Super Bowl Bye